La pieza fue elaborada y presentada por la Edil Estefany Martínez a solicitud del maestro, comunicador y activista social Alessandro García Robles, en cuyo corazón nace la inquietud de ofrecer una respuesta a los cientos de jóvenes que se desplazan desde las zonas alta y baja de Baní hasta la biblioteca municipal o de centros educativos a distancia en busca del conocimiento. Ambos sostuvieron una reunión hace aproximadamente un mes al junto de los jóvenes Danaisi Presinal, líder juvenil del TCCD, el artista y gestor cultural Alberto Cruz y el abogado Santo Carlos Guerrero, donde fusionaron diversas ideas de las que resultó el proyecto que fue enviado a comisión por el Consejo Edilicio a los fines de analizar cada eje del mismo. Tanto el Edil Martínez como el licenciado Alessandro García Robles, que representa al Club Activo 2030, hicieron diversas consultas a personalidades y autoridades de la provincia, tales como la Dirección Municipal y Provincial de Cultura, en la persona de Saulo Betances y Starding Aguas Vivas, respectivamente. El historiador arquitecto Ismael Díaz Melo, entre otras figuras, que vieron con beneplácito la iniciativa. El proyecto propone darle un giro a la utilización de los centros comunales para que los mismos puedan ser usados como espacios de lectura. Que se cree una comisión permanente de seguimiento y administración de las bibliotecas y la generación de una campaña anual que fomenta el desarrollo de la cultura, la historia y el conocimiento general a través de la lectura.